El deporte es su vida. Cada día, sin descanso, temprano, Dani Molina empieza su particular triatlón diario. Perdió su pierna derecha en un accidente de moto, pero eso no le frenó, ni mucho menos. Realmente mi carrera deportiva como deportista profesional empezó a raíz del accidente que tuve con 22 años. Volví a nadar después de muchos años sin nadar. Ahí conseguí llegar a unos Juegos Paralímpicos, a un campeonato de Europa y después de la natación llegó el triatlón. Llevo cuatro años haciendo triatlón. Fuimos al primer campeonato del mundo con la ilusión de estar entre los diez primeros y quedamos campeonados del mundo. Nos dimos cuenta de que era un deporte que se nos daba bien, que podíamos hacer grandes cosas. Y a partir del 2012 se ha convertido en mi trabajo, mi forma de vivir y de entender la vida. Y bueno, pues es mi profesión. Todos los días Dani se dirige hasta uno de sus lugares de entrenamiento. Llega concentrado. La mente es muy importante para un triatleta. Tiene una rutina dura por delante. Una rutina que le obliga a recorrer numerosos kilómetros en su día a día. Hoy su primera parada de entrenamiento es en el Polideportivo de Guadalajara. Me gusta conducir. Me gusta mucho viajar, ir en coche. Por mi trabajo al final viajas mucho, estás muchas horas dentro del coche. Y sí, la verdad que siempre me ha gustado conducir. Yo utilizo el Mitsubishi Elwander para desplazarme para todos los entrenamientos, para las competiciones, los viajes. Y la verdad que es un coche que me ayuda mucho a desplazarme, a llevar el material dentro. Es un coche que se adapta mucho a mi forma de vida, a mi día a día. Buscas un coche amplio, cómodo y sobre todo que quepa todo el material dentro. Que tenga un buen maletero y que para viajar sea un coche cómodo. Elegí el Elwander, el 1600 de gasolina de 150 caballos automático, porque es un coche que se adapta un poco a mí, que consume poco. Lleva el cambio automático, que para mí es fundamental. Lleva el cambio de levas en el volante, que lo hace un poquito más rápido. Dar el máximo, como si cada día fuese el último. Para competir al más alto nivel, el secreto es la disciplina. Jornadas de bici de 90 kilómetros, sesiones de natación de 8 horas a la semana, sumado a 4 días de carreras de 10 kilómetros de media y 5 horas de gimnasios semanales. Un día en la vida de Dani Molina es largo. Normalmente, el día que hacemos bici, solemos hacer bici y nadar, o correr y nadar, y una sesión de gimnasia. Por ejemplo, el día que toca bici larga, a lo mejor son 2 o 3 horas de bici, que normalmente la suelo hacer por la mañana a primera hora, para luego, por la tarde, tener la tarde libre para poder hacer la sesión de natación y de gimnasio a última hora. Dani es un deportista muy disciplinado. Dani, sobre todo, yo lo destacaría por su profesionalidad a la hora de cómo ve él el entrenamiento, que realmente es su trabajo, es su modo de vida y se dedica a ello. Intentamos, sobre todo, potenciar sus puntos fuertes, principalmente la natación y la bici, y tratamos de reforzar ese punto débil y tratar de igualar el rendimiento de ambas extremidades inferiores. Al principio sí que es verdad que corríamos muy poco porque era muy lesivo para mí el impacto con la prótesis de correr y nos costaba mucho recuperarnos de un entrenamiento duro, pero ahora ya, bueno, la adaptación es cambiar de prótesis, pones a correr y pones a montar en bici o ir a nadar. No tiene ningún tipo de adaptación del día a día, digamos. Trabajo y trabajo los siete días de la semana. Así ha llegado a destacar en un mundo tan competitivo. El deporte le ha ayudado a confiar en sí mismo, en no ponerse topes. No tiene límites, ni verdaderamente creo que tenga límites nadie. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Esfuerzo, superación y sacrificio. Es el camino para conseguir las metas. Esta es una carrera de fondo, de constancia, de ser perseverante. Ahora, por la cabeza de Dani, solo pasan sus próximos objetivos. Tengo un objetivo muy claro, que es ser campeón del mundo y ser campeón de Europa este año. Me he quedado muy cerca dos veces y, bueno, el año pasado estuvimos también muy cerquita y este año intentaremos por fin ser campeones del mundo. Por su disciplina, por su trayectoria, por su constancia y por cómo se toma la vida en el día a día, llegará a ser campeón del mundo, llegará a ser campeón de Europa tarde o temprano. Esto es lo que le hace feliz y desde que se levanta hasta que se acuesta, cada entrenamiento y cada acción rutinaria que él afronta, pues es una barrera que vence. Una vez que termina el día y te subes al coche, procuras pensar poco. Quieres llegar a casa, descansar, recuperar y disfrutar de la vuelta a casa, que a veces es lo más placentero. Se acaba un entrenamiento, pero mañana habrá que empezar de nuevo. Esta es su vida. Dani conduce, nada, corre y monta en bicicleta como cualquier otra persona. Lleva 15 años dedicado en cuerpo y alma a entrenar para cumplir sus sueños. Como él dice, los límites en la vida los pone uno mismo.